Nosotros creemos que la austeridad radical como idea ha sido derrotada de manera evidente, ha perdido la batalla de las ideas. Usted ha hablado incluso de New Deal, que quizás son las palabras fetiche de la política contraria, la política intervencionista o keynesiana. Pero queda todavía la inercia, que es una fuerza muy poderosa, y quedan todavía las elecciones alemanas del otoño. Entonces quería preguntarle, claro, tenemos estos nuevos elementos de política de estímulos y política de crecimiento, pero ¿hasta qué punto la austeridad radical, insisto en lo de radical, porque nosotros sí somos partidarios de un control del gasto público y de una cierta austeridad selectiva, pero desde luego no hasta el punto de dañar las economías y las sociedades como las ha dañado? En este aspecto le pido sobre todo una valoración casi personal de su propio criterio sobre cuánta fuerza y cuánta inercia pueden tener todavía estas políticas de austeridad. En el capítulo del desempleo juvenil, que es uno de los que más nos interesa, esos 6.000 millones de la iniciativa de empleo que ha explicado usted, que irán destinados en un primer lugar a países con tasa de paro superior al 25%, ¿qué significa eso en concreto para España? Y que quizá haya incluso proyectos o políticas o algún tipo de ejecución del dinero que corresponde a nuestro país, tiene pensado el Gobierno llevar a cabo. Y no sé, como hay muchas políticas de empleo posibles, pues en qué sentido lo pretende canalizar el Gobierno. No sé si nos puede adelantar algo de esto. Claro, tratándose de un consejo en el que se hace tanto hincapié en el desempleo juvenil, en ese nuevo Erasmus de formación profesional, es una contradicción que roza casi la hipocresía que ocurre al mismo tiempo que el Erasmus tradicional, el Erasmus universitario, no está garantizado. Yo creo que aquí se ve una de las contradicciones de la Unión Europea que resulta difícil de comprender. Si estamos tomando medidas para mejorar la empleabilidad de los jóvenes, no cabe ninguna duda de que el Erasmus lo era, además de ser un elemento fundamental para la creación de una conciencia ciudadana europea, que también nos parece que es muy necesario en este momento. Y también querría señalar la tristeza de mi grupo de que no haya podido ser incluido en ese acuerdo de ayer la política que más podía incentivar la inversión en empleo, que es que el dinero que se gaste en ese capítulo no compute para el déficit. Indudablemente, si computa para el déficit, desincentiva las inversiones nacionales de los Estados en ese capítulo, y si no computa, pues desde luego hubiera favorecido una mayor generosidad de los Estados en este sentido y lamentamos que no haya podido ser incluido en el acuerdo de ayer. Y, por otro lado, en cuanto a la unión política, que, como sabes, es una de las preocupaciones de mi grupo, no sé si es que en este Consejo se ha decidido no abordar el tema, pero se está avanzando de otra manera, aunque no haya habido ninguna noticia, o al menos no muy destacada, sobre este aspecto, como el Gobierno, que también nos consta que tiene interés en este aspecto de la unión política, como está llevando a cabo las, en fin, presiones o seducciones correspondientes respecto a los demás Estados miembros para avanzar en este sentido de la unión política, sobre todo porque habla de usted de ese desapego. Hay, bueno, gente muy seria que habla de esa pérdida de legitimidad de las instituciones europeas. Las elecciones al Parlamento Europeo están a menos de un año vista y quizá convendría en este año tomarse muy en serio esa búsqueda de relegitimación de las instituciones para que el año que vienen los ciudadanos, que ya de por sí se abstienen más en las elecciones europeas que en las nacionales, pues no utilicen esas elecciones como una manera de manifestar su descontento hacia las instituciones europeas. Y, por último, en cuanto a Kosovo, a mí me parece que deja a España en una posición algo complicada lo de que se haya iniciado la negociación del acuerdo de adhesión, que es el procedimiento por el cual, aunque sea dentro de muchos años y de mucho tiempo, pues la lógica es que acabará con la integración de Kosovo en la Unión Europea. Me parece que nos deja en una posición complicada por no haber reconocido a ese país y no sé cómo afronta el Gobierno esta situación o cómo cree que puede esto tener incluso repercusiones para la política interna española. Muchos de ustedes se han referido a que si los fondos son pocos y no son los necesarios. Es que la Unión Europea tiene un presupuesto que corresponde al 1% del PIB europeo. Los fondos son los que son. Es que los Estados miembros, que son los contribuyentes máximos al presupuesto europeo, no quieren contribuir más. Es que hemos tenido un debate sobre el marco financiero plianual hace solo tres o cuatro meses. Yo he defendido claramente la posición del Gobierno que iba hacia la propuesta de la Comisión, que elevaba el techo de gasto. También les he contado a ustedes que nos hemos quedado bastante solos. Pocos gobiernos apoyaban. Y una última consideración que quiero hacerles, porque aquí ha salido con frecuencia una idea que pulula por ahí, según la cual todo está en función, o la falta de decisiones, o la escasez de decisiones de las elecciones alemanas. Yo creo que en ocasiones es injusto con Alemania. Yo no participo de esa tesis de que la culpa de toda la T Alemania y que si la Unión Europea no funciona más rápidamente, es por Alemania. Porque creo, sinceramente, que no es cierto. Y les voy a poner un ejemplo. La iniciativa de empleo juvenil es una iniciativa, la que España tiene mucho que ver, pero donde nuestro primer aliado fue Alemania. Y el 3 de julio, el 3 de julio, la canciller ha convocado una reunión precisamente para hablar de eso. Aunque el señor Lozano me lo ha atribuido a mí, o del New Deal no es mío, sino es de los ministros de Trabajo, para el empleo juvenil. Es decir, Alemania, claro que se mueve, como todos los demás, impulsa la Unión Europea. Yo creo que las críticas a Alemania, más o menos, que no va a hacer nada hasta que se cumplan las elecciones, creo, sinceramente, que son injustas y que no se corresponden con la realidad. La señora Lozano, que ha tenido que salir por otras razones, ya me he referido a su política de austeridad versus crecimiento. Yo creo que eso, hoy en día, nadie lo duda. Y este Consejo Europeo es una buena muestra de ello. Y nosotros estamos satisfechos por eso, porque esa es una posición que ha tenido siempre el Congreso de los Diputados, sin necesidad de PNLs. La ha tenido siempre, y hoy yo creo que la ve reflejada en esas conclusiones. Se ha quejado de que no aprobáramos, como antes he dicho, que el Gobierno haya sido inclusivo en las enmiendas, se ha quejado de que una enmienda de su grupo, la relativa a que no computara los programas de I+, de Masí, en déficit, que no lo hayamos aceptado. Lo hemos aceptado por lo que he dicho anteriormente, porque hay que cumplir con los compromisos que se adquieren de reducción del déficit. Y cuando hay que cumplir, y buscar atajos es malo. Cuando al final las circunstancias cambian y han cambiado, lo que hay que es convencer de que las circunstancias han cambiado y de que la Comisión, la Comisión, tiene que tomar una decisión o proponer una decisión en ese sentido, que es lo que hemos hecho en los últimos doce meses, y con particular éxito el ministro de Economía. Pero yo creo, sinceramente, que en una proposición no de ley del Congreso de los Diputados, pedir que no compute esto o lo otro a efectos del déficit, sinceramente, me parece que al final la impresión que íbamos a dar es la equivocada, precisamente cuando en estos momentos está sobre la mesa y el Consejo Europeo va a avalar el que a España y a otros países se les vaya a dar más tiempo para cumplir con esos compromisos adquiridos. Y respecto a la unión política, es decir, a los cuatro pilares del papel Van Rompuy, una de las cosas que vamos a pedir, que pretendemos incluir en las conclusiones, es que el presidente Van Rompuy presente otro informe a finales de diciembre. Es decir, yo creo que el presidente Van Rompuy aplica una teoría monetiana de ir paso a paso. Y ha dejado la unión política al final porque precisamente los temas de mayor contenido político son los que suscitan mayor controversia y mayor pasión. Es decir, todo el mundo opina o tiene opinión sobre si se deben juntar, se deben fusionar los cargos de presidente de la Comisión o presidente del Consejo, por ejemplo. Bueno, yo creo que el presidente Van Rompuy ha decidido dejarlo, apartarlo. Bueno, es una táctica, insisto, monetiana. Pero nosotros creemos que no debe perderse, no debe enviarse a calendas grecas y vamos a pedirle que en diciembre presente otro informe para que nos diga dónde está la unión bancaria, cosa que sabemos bien, pero que nos diga también, en esto enlazo con la petición del señor Morcoso de Prado, oiga, ¿qué pasa con la unión fiscal y la unión presupuestaria? ¿Qué propuestas va usted a hacer? Desgránenosla, porque yo creo que a la hora de conseguir la confianza de la gente es muy importante que tengan el diseño final, la full picture de lo que vamos, a dónde vamos, hacia dónde vamos en esa mayor integración. Y me parece, por tanto, que ese es un ingrediente fundamental. Gracias. 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 Gracias.